Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gaby, aquí les tengo su video para Capricornio, ¿ok? Te tengo tres opciones. La pregunta es, ¿qué queremos lograr? ¿Qué nos bloquea? ¿Y qué podemos hacer para avanzar? ¿Ok? La opción número uno es el budita azul, opción número dos es el budita verde, y opción número tres es el budita rosa. Escoja la que más te guste y vamos a dar comienzo. Vamos a poner el budita azul. Tenemos aquí, vamos a ver, qué es lo que queremos lograr para Capricornio, budita azul. Vamos a ver, tenemos el mundo. ¿Qué es lo que nos bloquea? Tenemos el cuatro de pentáculos. ¿Y qué podemos hacer para avanzar? Tenemos el caballero de pentáculos. Vamos a ver, ¿qué es lo que queremos lograr? Tenemos regeneración. Va perfecto con el mundo. Que nos bloquea, ¿ok? Tesoro en la isla. ¿Qué podemos hacer para avanzar? Respirar. ¿Qué queremos lograr? Cambios. Evolución, cerrar ciclos, comenzar nuevos, comenzar algo nuevo. Queremos avanzar hacia adelante. Ya queremos que haya estabilidad o que nuestra vida se transforme de alguna manera. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos bloquea? Estamos aferrados a algo. Todavía tenemos algo en la mente o tenemos algo muy pegado al corazón. O hay algo en nuestra vida que realmente no estamos soltando. Fue muy preciado para nosotros esto. O fue muy importante. O aún nos duele. ¿Ok? Hay aferración. O se quiere llevar control de una situación. O de algo que ya ni existe. Que queremos llevar un control. O si es algo que está en nuestra vida ahorita, queremos como que no soltarlo. Porque es valioso para nosotros. Hay apego. Pueden ser dependencias, codependencias. ¿Qué podemos hacer para avanzar? Respirar. Respirar. Calmar esa mente. Analizar la situación. Y preguntarte a ti. ¿A esto que estoy teniendo apego? ¿Es sano tener apego a esto? Si no estoy logrando avanzar como quiero avanzar. O no estoy cerrando ciclos. O no estoy cerrando situaciones. ¿Por qué estoy tan aferrada a algo? O aferrado. O sea, ¿por qué no cierro eso? ¿En qué me beneficia? ¿Me beneficia a largo plazo? O sea, tienes que empezar a preguntarte este tipo de preguntas. Ir a tu interior. No importa el tiempo que te tome, pero avanza hacia adelante. Aunque sea lento, pero seguro avanza hacia adelante. Haz esos cambios. Esa regeneración. Esa regeneración. Esa evolución. Esa transformación. Que sea tu meta cambiarte a ti. Cuando tú te cambias a ti mismo. ¿Ok? Las cosas solas a tu alrededor se transforman. Cuando empiezas a interiorizar lo que quieres y lo que no quieres, casualmente, mágicamente, empiezas a ver tu valor. Empiezas a ver qué es lo que mereces y lo que no. Y cuando empiezas a hacer eso, empiezas a hacer pequeños cambios aquí y acá, aquí y acá. Y eso te eleva las vibraciones. Y las cosas que no te beneficias solitas se van cayendo o alejando de tu vida. No importa que tan lento o tan rápido lo hagas. O sea, lento, pero seguro. Pero haz esa introspección de qué es lo que quieres y qué no. Y suelta lo que sea un apego que no es sano. ¿Ok? Vamos a ver qué te dicen tus oráculos. Tenemos aquí aprendizaje mayor. Has aprendido bastante de esta experiencia. Tienes que hacer más aprendizaje interior en este momento para progresar hacia adelante. ¿Ves? Ve a tu interior. Analiza. ¿En qué te ayudó esta situación? ¿En qué te ayuda a avanzar, a progresar? ¿Qué puedes hacer para que no te vuelva a suceder? ¿Qué puedes hacer para avanzar con seguridad de que no te va a volver a suceder? ¿Ok? ¿Qué despertó en ti esta situación? A esto que le tienes tanto apego. Todo tiene un beneficio en nuestra vida, hasta lo negativo. ¿Ok? Aquí dice culpa. Yo suelto cualquier creencia que ya no asiste al crecimiento de mi alma. ¿Ok? Hay que soltar. Vamos a ver qué te dice tu afirmación. Yo me mantengo en paz. Y esto es paz interior. Respira. Mantente calma. Analiza. Y haz los cambios. ¿Ok? Esto es lo que tengo para ti, mi querido Capricornio, Budita Azul. Gracias, gracias. Y nos vemos para el próximo video. Vámonos ahora con el Budita Verde. Vamos a ver. ¿Qué es lo que queremos lograr? Tenemos el 5 de espadas. ¿Qué es lo que nos bloquea? Vamos a ver. Tenemos el paje de copas. ¿Qué podemos hacer? Para avanzar. Vamos a ver. ¿Ok? Tenemos el culgado. Vamos a ver. ¿Qué es lo que queremos lograr? Tenemos el yin. ¿Qué nos bloquea? Vamos a ver. Tenemos round and round. Es como ir en un círculo. ¿Qué podemos hacer para avanzar? Tiempo de una siesta. ¿Ok? ¿Qué queremos lograr? Aquí me están hablando de que ya queremos dejar, alejarnos de una situación que nos causa malestar. Dejar una lucha. ¿Ok? Hay algo donde no estamos ganando ni perdiendo, pero ya no nos beneficia. Queremos algo mejor para nosotros. La energía del yin es energía femenina. Y como lo estoy viendo, no importa si eres hombre o mujer. Es energía a todos. Tenemos energía masculina y femenina nosotros, yin y yang. ¿Ok? Pero aquí tu energía femenina la estoy viendo por el lado emocional. Queremos esa satisfacción emocional. Queremos llenarnos emocionalmente. Sentirnos satisfechos emocionalmente. Queremos salir de una situación donde nos sentimos donde no hay abundancia emocional. O nosotros mismos en el interior no sentimos esa abundancia emocional. No sentimos ese amor por nosotros. Quizás por situaciones del pasado que no hemos visto que se nos dé ese amor. Pero recuerda, cuando alguien no nos da amor, eso no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Eso tiene que ver con las otras personas. Pero si dejas que eso influencie en tu vida, te baja la autoestima y te baja el amor propio. ¿Ok? ¿Qué nos bloquea? Nuestras situaciones son repetitivas. Nuestras relaciones son repetitivas. No importa que sean diferente persona, siempre es lo mismo. Es como un círculo. Pasa una y otra vez y otra vez y otra y otra. O sea, nuestras relaciones, situaciones, son lo mismo siempre. Pero son lo mismo porque nosotros somos lo mismo. Damos lo mismo. Hacemos lo mismo. ¿Qué podemos hacer para que las cosas se transformen? Aquí tengo la carta del colgado y el tiempo de una siesta. Es tiempo de tener tiempo a solas. Es tiempo de pasar un tiempo a solas. La soledad es buena si la utilizamos para ir a nuestro interior, analizarnos y hacer cambios. Si utilizamos la soledad para hacernos bolita y llorar en la cama y no movernos y victimizarnos, eso es malo porque te estás estancando aún más. Entonces, tienes que hacer un retiro de todo y de todos. Ok, obviamente seguir con nuestras obligaciones. Pero en ese tiempo de soledad, en ese tiempo de descanso, analízate. ¿Qué cambios necesitas hacer para que tu vida mejore? ¿Qué cambios tienes que hacer para que no te pasen las cosas que ya te han pasado? ¿Por qué te suceden las cosas una y otra vez? O sea, ¿cuáles son tus patrones que te llevan siempre a la misma situación? Es muy fácil culpar a los demás y entrar en la elección de víctima, pero no. Lo mejor es hacer ese trabajo de sombras y mirarnos al espejo y mirarnos a nosotros. ¿Qué estoy haciendo para que estas situaciones sigan siendo siempre lo mismo y causándome el mismo dolor? Lo repito siempre en los videos. Es lo mismo el que lo hace, el que lo aguanta. ¿Qué hago yo para hacer estas acciones? ¿Por qué yo hago esto? ¿O qué hago yo para que permitir estas acciones se hagan sobre mi persona? Vamos a ver qué dice tu oráculo de los ángeles. El corazón despertando. Despierta a la aceptación y al amor divino. Da y recibe en balance. Si eres una persona que te extiendes demasiado a dar y dar y dar y esperas que te den, nunca te van a dar. Porque tenemos que dar igual que recibir. Si tú ves que una persona no está invirtiendo lo mismo que tú estás invirtiendo en una situación, deja de invertir de más. Porque mientras más de veces esa persona menos lo va a valorar. Si ya con todo lo que le das, no lo está valorando. Si le das de más menos lo va a valorar. No. A la gente solo se le tiene que dar lo que te dan. Y no es ser malos, es darles su misma energía. Eso no es nada de malo. Eso es tener balance. Y si no estás a gusto con lo que te dan y con ser esa persona que da eso mismo, entonces retírate. Es como yo. Yo soy una persona que doy demasiado. Si en una persona no están invirtiendo en mí, yo me retiro de esa situación. Porque yo soy una persona que me gusta dar, ser yo, ser auténtica y dar de más. Y si esa persona no está invirtiendo lo mismo en mí, yo me voy a sentir mal. Entonces, ¿qué hago? Me retiro. Porque eso no me gusta. A mí no me gusta dar a medias, entonces yo no acepto nada de medias. Y eso tienes que verlo de esa manera, ¿ok? Tu otro oráculo es la empatía. Estoy abierto o abierta a mirar las dos partes de la situación. El egoísmo no es bueno. Hay egoísmo bueno y hay egoísmo malo. Si pensamos, yo puedo ponerme yo primero, pero yo no estoy dañando a nadie. Yo estoy haciendo las cosas por mi bien. Ahora puedo ser egoísta y nada más hacer lo que me beneficie a mí y me vale madre lo que todo el mundo le pase mientras yo obtenga lo que yo quiera. No, eso es egoísmo negativo porque estoy siendo egoísta con todos los demás. No, yo tengo que ser egoísta conmigo mismo nada más. Esto me conviene, esto no. Esto lo quiero, esto no. Esto me hace mal, lo retiro. Esto me hace bien, lo acerco. ¿Ok? Así de sencillo. Vamos a ver qué te dice tu afirmación. Yo doy bendiciones. Siempre lo que damos recibimos. Que todo lo que vemos, que todo lo que hablemos hacia los demás sea positivo porque eso regresa a nosotros multiplicado, ya sea bueno o malo. ¿Ok? Lo que das recibirás. Y recuerda, lo que la gente te da es lo que ellos mismos recibirán. ¿Ok? So, eso es lo que tengo para ti. Dubita verde de Sagitario. Gracias, gracias, gracias. Ah, no, Capricornio. Ya me ando haciendo bolas. Perdónenme. Ah, eso es lo que tengo para ti. Gracias, gracias, gracias. Vámonos ahora con el Budita rosa. A ver, Capricornio, Budita rosa. Vamos a ver qué hay para ti. ¿Qué es lo que quieres lograr? Tenemos los enamorados. ¿Qué es lo que te bloquea? Vamos a ver. Tenemos el 8 de copas. ¿Qué tenemos que hacer para avanzar? Vamos a ver. 9 de bastos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos lograr? Tenemos la comunidad. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que nos bloquea? Vamos a ver. Bendición. ¿Qué podemos hacer para avanzar? Tik Tok. Ok. ¿Qué queremos lograr? Aquí lo estoy viendo como una unión. Una regeneración. Una reconstrucción de una relación. Una reconciliación. Ok. O estamos buscando algo nuevo que sea una unión fuerte, estable. Una unión que pueda sobrepasar todo. Ok. En comunidad me habla que puede ser amistades, amor, hasta incluso reforzar lazos familiares. Puede ser con cualquier persona ya sea existente o algo nuevo que quieras atraer a tu vida. ¿Qué es lo que nos bloquea? No alejarnos de situaciones que ya no nos benefician personas o lugares. Ok. Aquí a veces tenemos la esperanza de que las personas cambien. Las personas no cambian al menos que ellos quieran cambiar. Si estás tolerando familiares que tienen malas actitudes y ya saben, o sea, que muchas de sus actitudes son negativas y no hacen cambios, es que no les importa y no piensan cambiar. Igual para amistades o amores. Lo que nos bloquea es que estamos ahí, esperanzados, esperando a que haya cambios, bloqueando nuestras bendiciones por esa espera que tenemos, por no alejarnos de lo que no nos sirve. Las cosas negativas en nuestra vida nos causan bloqueos a nuestras bendiciones. Mientras más nos alejemos de cosas que no nos sirven en nuestro camino de vida, nuestras bendiciones más se acercan a nosotros. No importa si son familiares, no importa si son amores, amistades, quien sea. Si son malos para ti y tú estás ahí, te bloquean. Hay que limitar el tiempo que pasamos en lugares, situaciones o con personas negativas. ¿Qué puedes hacer para avanzar? Tomar acción. Dejar de estar ahí estancados esperando. Con ansiedad, con estrés o preocupaciones. El tiempo, todo se recupera en esta vida, menos el tiempo. El tiempo pasa volando, el tiempo se va. Mientras más te estanques y te detengas hacia ir a lo que tú quieres o hacia lograr las cosas que tú quieres, es tiempo perdido. Esperar a que la gente cambie, esperar a la gente te vea por quien eres, esperar que la gente mire tu valor, es pérdida de tiempo. Mientras tú sepas tu valor, mientras tú sepas lo que aportas, mientras tú sepas quién eres, que el mundo ruede. No necesitas aceptación de nadie. No necesitas que nadie vea tu brillo. No necesitas que nadie te reconozca lo que eres. Mientras tú lo sepas, eso debe de ser suficiente. Cuando tú entiendas eso y lo materialices de que tú eres suficiente, que eres un chingón o una chingona, que sabes lo que portas, que sabes quién eres, que eres una ferfa. Cuando tú reconozcas eso y realmente lo creas, todo lo de afuera va a empezar a notarlo también. Sí, efectivamente, este fulano o fulana son un chingón o una chingona. Mira lo que hacen, mira su brillo, mira su luz. Hasta que tú no reconozcas lo que eres, quién eres y cómo eres, o sea, en el lado positivo, nadie lo va a notar. ¿Ok? Así es que tomar acción a tú hacer los cambios, a tú ser mejor, alejarte de lo que no sirve en tu vida, lo que no te ayuda en tu camino de vida. Enfocarte en tu felicidad, en tus metas, en ti, en tu amor propio y verás cómo tu mundo se va a transformar. Vamos a ver qué te dicen tus oráculos. Cuidado y compasión. Elige el amor. Haz lo que sea correcto para todos los involucrados. Ofrece una mano ayuda. A veces alejarnos de situaciones es lo mejor para todos, incluyéndonos a nosotros. Que la gente siga su camino como lo quiere seguir, porque eso es lo mejor para ellos. Ahora, ¿qué es lo mejor para ti? Y tú sigue ese camino. Ok, vamos a ver. La salud. Honraré mi cuerpo físico y lo que enriquece mi alma. A lo mejor este estrés ya te está causando hasta malestar físico. A veces estar en estado de preocupación, ansiedad, estrés, eso causa dolores físicos, atrae enfermedades. Cuídate mucho, cuídate mucho, cuídate tu mente, la mente es muy importante. Vamos a ver cuál es tu afirmación. Yo sigo a mi guianza interior. Nadie te va a guiar y nadie te va a aconsejar mejor que tu interior. Eso es para ti, mi querido Capricornio, bonita rosa. Gracias, gracias, gracias y nos vemos para el próximo video. Bye.